El maestro de la chicha, de la chicha, en vivo Yo me fui pa' Barravieja, a comer guachinaco a la talla Ay, yo me fui pa' Barravieja, a comer guachinaco a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachinaco a la talla Yo me fui pa' Barravieja, a comer guachinaco a la talla Ay, yo me fui pa' Barravieja, a comer guachinaco a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín al gualataya Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir Camarones a la diabla que es lo que me gusta a mí Un guachín al gualataya y un cebuche con pico También un caldo de jaiva bien guisadito a su punto Yo me fui pa' barra vieja a comer guachín al gualataya Yo me fui pa' barra vieja a comer guachín al gualataya Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín al gualataya Yo me fui pa' barra vieja a comer guachín al gualataya Yo me fui pa' barra vieja a comer guachín al gualataya Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín al gualataya Pa' que lo bailes, el Inrola Te preparo, que me desahamos Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir Camarones a la Diabla, que es lo que me gusta a mí Un guachinango a la talla y un ceviche con puentes También un caldo de jaiva, bien gui感じa su hipopía Yo me fui pa' Barra Vieja Ah, yo me fui pa' Barra Vieja Y un caldo de camarón Camarones a la Diabla Camarón al mojo Diabón Y un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja Ah, yo me fui pa' Barra Vieja Con Joana la Cubana Humberto Godoy Yo me fui pa' Barravieja A comer guachinando a la talla Yo me fui pa' Barravieja A comer guachinando a la talla Un caldo de camarón, camarones, salas de agua Camarón al mojo de agua Y un guachinando a la talla Ángel Aguilar, gózalo El maestro de la chicha El maestro de la chicha El maestro de la chicha Poy me voy buscando amor comer guachinando a la talla que no me salen ni nada yo le goza la vida porque el tipo que se coma nunca vuelve que me guste a las mujeres por eso yo le persigo para darle mi cariño y me voy en mi caballo taca 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 como yo tengo de muchacha y verás que son conmigo que en mi caballo relincho que hoy me voy buscando amor que en mi caballo relincho que hoy me voy buscando amor ahora que encuentro un caballito ahora que encuentro un caballito tengo una silla de piquetera ándale por todas las piernas para salir pa ser mi vicio que en mi caballo relincho que hoy me voy buscando amor taca 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 En busca de muchachas y en la bala que me encanta, pero yo, mami, casa, pero lo he hecho primero que no me hace eliminar, yo me engaza la vida. Porque el tiempo que sepamos nunca me veré que me gustan las mujeres, pero si yo la persigo para darle mi cariño y me voy en mi caballo, taca, 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 como el pego de muchachas y ahora casa conmigo. En mi caballo, relincho, hoy me voy buscando amor. En mi caballo, relincho, hoy me voy buscando amor. En mi caballo, relincho, hoy me voy buscando amor. En mi caballo, relincho, hoy me voy buscando amor. Este DJ, el DJ, se pega a su polvillo. Amigo, voy a enseñarle un juego que es muy bonito, lo juega toda la gente, grande también es chiquitito. El juego de taca, 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 es un juego popular, lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar. Amigo, voy a enseñarle un juego que es muy bonito, lo juega toda la gente, grande también es chiquitito. El juego de taca, taca, es un juego popular, lo juega toda la gente y se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Agarra las dos bolas, agarra el pescatito, agarra el anillito y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el pescatito, agarra el anillito y le metes el dedito El taca, 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 taca El taca, 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 taca Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande también chiquitito El juego de taca taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande también chiquitito El juego de taca taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo voy a enseñar 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 Agarra las dos bolas, agarra el pecatito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el pecatito Agarra el anillito y le metes el dedito Remixiando en vivo Estás escuchando las mejores mezclas con Agarra el anillito y le metes el dedito Ladies DJ La cigarrona era mona y el cigarro colorado Cigarrón de la montaña, pichón, pecho colorado Cigarrón colorado, cigarrón colorado Cigarrón colorado, cigarrón colorado Allá voy con mi cigarrón colorado Para mí Tomate mi cigarrón, me vi con la cigarrona Si mato ese cigarrón, la cigarrona lo llora Cigarrón colorado, cigarrón colorado La cigarrona era mona y el cigarro colorado Cigarrón de la montaña, pichón, pecho colorado Cigarrón colorado, cigarrón colorado Maestro Franklin Burigachi Con su banda De Franklin Moreno de Bogotá Con el mismísimo sabor Empezó la agarradera Se formó la gozadera Si me agarra yo la agarro A esa negra salamera La agarradera La agarradera La agarra, 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 agarra La agarradera La agarra, 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 agarra Diamante Hay cosas que en el licor ni la distancia hacen que olviden Al ser que aún no dio su amor por circunstancias imposibles Hay cosas que en el licor ni la distancia hacen que olviden Al ser que aún no dio su amor por circunstancias imposibles Por eso me voy a ir a donde nadie me encuentre Ya me voy a sufrir y a beber mucho agua al diente Por eso me voy a ir a donde nadie me encuentre Ya me voy a sufrir y a beber mucho agua al diente De guayabo, guayabo dejaré Y se me ha tenido de pena De guayabo, guayabo dejaré Y se me ha tenido de pena Eso sí siempre seré Como una persona buena Eso sí siempre seré Como una persona buena De guayabo, guayabo De guayabo, guayabo De guayabo, guayabo De guayabo, guayabo Doctor de la consola Dímelo Darwin El combo de Darwin Tú sabes que el trago a mí me encanta El combo de Darwin Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta Mi marita no te pongas brava Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta No te pongas brava Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me levanta No te pongas brava Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago El combo de Darwin Porque yo voy a tomarme un trago Tu sabes que el trago me levanta Mi marita no te pongas brava Tu sabes que el trago me levanta Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago me encanta Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago me encanta No te pongas brava mi marita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el trago me encanta Tú sabes que el trago me arrebata No te pongas brava mi marita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el trago me encanta Tú sabes que el trago me arrebata La pizza, la pizza La pizza, la pizza Yo quiero una mariscada Y la quiero de El Salvador Ay, 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 ay Uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Con el mismo sabor Me casé con una chica Mucho más joven que yo De carita muy bonita Y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano Jubilado y con billetes Yo tengo 90 años Ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería Y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos Con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno Y en el momento Y en el momento que le iba abriendo La puerta del carro A mi novia Unos señores que se encontraban En un segundo piso Señor 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 La pizza La pizza La pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza La pizza Ahí de vez en cuando La pizza La Pisa, La Pisa, ahí de reche en cuando Yo quiero una mariscada y la quiero del Salvador Allá me voy a buscarla porque allí sabe mejor Cuando voy a San Miguel voy a la playa del Tuco Allá me voy a comer, mariscada con tu suco Ay, 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 ay Yo quiero una mariscada, sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada, ja, 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 ja Yo quiero una mariscada La peinilla y la mujer se parecen de verdad La peinilla y la mujer se parecen de verdad Adivinen ustedes en qué será, en qué será Adivinen ustedes en qué será, en qué será La única chicharay Aquila es esta Sabrosa Amigo, si usted es mi amigo Préstenle a su mujer Cuando yo tenga la mía También se la prestaré La peinilla y la mujer se parecen de verdad La peinilla y la mujer se parecen de verdad Adivinen ustedes en qué será, en qué será Adivinen ustedes en qué será, en qué será Si usted llega a un amigo que la peinilla le preste Entonces por un descuido él nunca se la devuelve Y la misma es la mujer que no se puede prestar Porque la puede perder y no la vuelve a ver más Porque la puede perder y no la vuelve a ver más Adivinen ustedes en qué será, en qué será Adivinen ustedes en qué será, en qué será Este DJ está pegando duro en el 2024 La prima es que me quiere La prima es que me adora La prima es que me quiere Está de bola a bola La prima se me encima La prima me da besos Y yo como buen prima Ay, cómo que la quiero La prima es que me quiere La prima es que me adora La prima es que me quiere Está de bola a bola La prima se me encima La prima me da besos Y yo como buen prima Ay, cómo que la quiero La prima es que me quiere, la prima es que me adora La prima es que me quiere, está de bola a bola La prima se me encima, la prima me da besos Y yo como buen prima, ay como que la quiero La prima es que me quiere, la prima es que me adora La prima es que me quiere, está de bola a bola La prima se me encima, la prima me da besos Y yo como buen prima, ay como que la quiero Activando hasta el más aburrido Si no tengo una cosa que siempre me va colgando Se mueve de un lado a otro, cada que voy caminando Es una cosa muy larga, que siempre yo voy luciendo Me da como lo bonito, cada que me estoy vistiendo Y de nuevo, Aguilar Esta es tu orquesta ¡Vámonos! Es que yo tengo una cosa que siempre me va colgando Se mueve de un lado a otro, cada que voy caminando Es que yo tengo una cosa que siempre me va colgando Se mueve de un lado a otro, cada que voy caminando Es una cosa muy larga, que siempre yo voy luciendo Me da como lo bonito, cada que me estoy vistiendo Es una cosa muy larga, que siempre yo voy luciendo Me da como lo bonito, cada que me estoy vistiendo A las mujeres le encanta Y siempre la andan mirando Pero esa muy finita, a largo porto es muy bonita A las mujeres le encanta Y siempre la andan mirando Pero esa muy finita, a largo porto es muy bonita Aquí la tengo Mi corbana Sobre la llevo Mi corbana Es muy bonita Mi corbana A ti te encanta Mi corbana Aquí la tengo Mi corbana Sobre la llevo Mi corbana Es muy bonita Mi corbana A ti te encanta Mi corbana Aquí la andan mirando Es que yo tengo una cosa que siempre me va colgando Se mueve de un lado a otro, cada que voy caminando Es que yo tengo una cosa que siempre me va colgando Se mueve de un lado a otro, cada que voy caminando Es una cosa muy larga, que siempre yo voy luciendo Me da como lo bonito, cada que me estoy vistiendo Es una cosa muy larga, que siempre yo voy luciendo Me da como lo bonito, cada que me estoy vistiendo Colocándote, colocándote una pieza musical ¡Munísimo! ¡El compo de Berwick! Macorina, pon pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon, pon Macorina, pon pon Macorina, pon 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 Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon Macorina, pon pon Macorina, pon pon Macorina, pon me la mano aquí Macorina, pon pon 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 macorina, ponme la mano aquí El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar Mi mujer vive peleando porque bebo todos los días, mi mujer vive peleando porque bebo todos los días Y yo vivo trabajando pa' buscarle la comida, y yo vivo trabajando pa' buscarle la comida El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar Yo me bajo como un buen todos los días de la semana, yo me bajo como un buen todos los días de la semana Y aprovecho los domingos pa' hacer lo que me den gana, y aprovecho los domingos pa' hacer lo que me den gana El domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' beber, el domingo se hizo pa' chupar El domingo se hizo pa' beber En mi barrio me critican cuando el trago se me pasa En mi barrio me critican cuando el trago se me pasa Pero yo siempre resuelvo los problemas de mi casa Pero yo siempre resuelvo los problemas de mi casa El domingo se hizo pa' beber El domingo se hizo pa' chupar El domingo se hizo pa' beber El domingo se hizo pa' chupar Si tú no chupas, te pongo Si tú no bebes, te bebes Si tú no tomas, te pongo Si tú no gozas, te gozas Si tú no gozas El DJ que habla con las manos Y esto es pa' que lo bailes Manaví ¡Sí, sí! ¡Qué tranquilo! Con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar Le di calor y ritmo a mi vida para poder gozar Le di calor y ritmo a mi vida para poder gozar ¡Batacum, batacum, batá! Tiene sabor de caña Tu balda, santunga de verdad Tiene sabor de caña Tu balda, santunga de verdad Resonar de los cueros sabrosos para poder gozar Resonar de los cueros sabrosos para poder gozar Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este Y cueste lo que me cueste, quiero que me la presente ¿A quién? A la ñaña de este Sé que tiene mil apodos y que conquistea con todos ¿Quién? La ñaña de este Pero me tiro un suspiro y quiero ser el marido ¿De quién? De la hermana de este La más bonita La ñaña de este La más preciosa La ñaña de este Yo la disfruto La ñaña de este Y me la gozo La ñaña de este Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este Y cueste lo que me cueste, quiero que me la presente ¿A quién? A la hermana de este Sé que tiene mil apodos y que conquistea con todos ¿Quién? La ñaña de este Pero me tiro un suspiro y quiero ser el marido ¿De quién? De la hermana de este La más bonita La ñaña de este La más preciosa La ñaña de este Yo la disfruto La ñaña de este Y me la gozo La ñaña de este La ñaña de este La ñaña de este Yo la disfruto La ñaña de este Yo la gozo La ñaña de este Estás escuchando Un éxito Con sello ecuatoriano El ingeniero en mezclas Desenquivo En buénes Cami, cami, camisola Saca melan, camisola Pinta melan, camisola Traiga melan, camisola Traiga melan, camisola Traiga melan, camisola En Puerto Viejo, Camilo Mendoza Para que lo sigas bailando Esta es la banda elegante ¡Sí, sí, sí! ¡La elegante! ¡Conde a Pati, Ernesto Villamarín! ¡Rico! ¡El Maestro de la Ciccia! ¡Hola, Chicho! ¡Oye, Nelo! ¡De Franquitos! ¡Que voy de sal! Si por quien ya no me quieres Dices me voy a matar Si por quien ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco András muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar, si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar, si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal ¡Dímelo! ¡Antrimpogachi! ¡Despertindo! ¡Heroeliza!